Afuera es noche y llueve tanto Quédate siempre me dijiste Hoy tu mirada es como un manto Un manto tibio de amistad Tu copa es esta y la llenaste Ven, bebamos juntos viejo amigo Dijiste mientras levantaste Tu fina copa de champán La historia vuelve a repetirse Mi muñequita dulce y rubia El mismo amor, la misma lluvia El mismo, el mismo, lo guapa Te acuerdas hace justo un año Nos separamos sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente un adiós Inteligente en los dos Te acuerdas hace justo un año Nos separamos sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente fue un adiós Inteligente en los dos Otra vez, volvamos a encontrarnos Amándonos Nos brindemos por el amor más verdadero Otra vez, volvamos a encontrarnos Amándonos Que se apague la luz, que se encienda la pasión Otra vez, que se apague la luz, que se apague la luz Un cigarrillo, la lluvia y tu me vuelve Otra vez, volvamos a encontrarnos Amándonos No hay tristeza, tampoco llanto Tu cariño solo quiero Magia caribeña Otra vez, que se apague la luz Otra vez, volvamos a encontrarnos Amándonos Muñequita dulce y rubia Sintiéndote otra vez Otra vez, volvamos a encontrarnos Amándonos Trae el champán y embriagados Hagamos el amor Otra vez, volvamos a encontrarnos Amándonos Queda de esta noche y nos amamos Hasta cansarnos Otra vez, volvamos a encontrarnos Amándonos Después de un tiempo Nuevamente los dos brindemos Con la vuelta Otra vez, volvamos a encontrarnos Amándonos Amándonos Gracias por ver el video.